¡Diz Rancos! Que me perdió la carmenita Con el grito de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste, ¡oye! Carmen, mi morenita conscientita Que eres parte de mi vida, linda Soy el Nazareno 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 ¡Jálale, jálale, jálale, jálale! Carmen, por eso no voy a olvidarte Y te llevo ya muy dentro de tu Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti ya el Nazareno A ti ya el Nazareno A ti ya el Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo brillo blanco, blanco Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Esto! ¡Esto! Sí es lo que me regalaste Música Para bailar la gamba Para bailar la gamba Se necesitan... Una boca de gracia para ti, mamita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti, seré Por ti, seré Por ti, seré Yo no soy marinero ¡Vamos! Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la banca Para bailar la banca Seré pesita Una boca de gracia Una boca de gracia para ti, mamita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti, seré Por ti, seré Por ti, seré Yo no soy marinero ¡Vamos! Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Va, 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 va 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 ¡Ven! ¡Te siente la bolsa! ¡Vora tus dos! ¡Vora tus dos! Va, 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 va 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 Va, va Bailala, bailala Cuando yo bailo que comí me olvido de la cena Porque tiene sabrosura mi cumbia barulé Bailala, 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 gozala que gozala Bailala, 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 bailala Que gozala, que gozala Bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Que gozala, que gozala Bailala, bailala Bailala, bailala Que gozala, que gozala Los francos con música para todos los gustos Para todas las edades en esta hora sabrosa de la tarde Queremos enviarle un saludo muy especial A todos los amigos que hoy se encuentran acá en este lugar En vía de comercio El agradecimiento muy especial nuevamente a los amigos de Azotaca La gran familia Por habernos invitado con un año consecutivo más Acá con la gente bonita de Altea Tacajalbe Los francos, continuamos Esto suena, así con mucho cariño Buenas tardes En voz del maestro Francisco Oliva Al estilo de los francos Esto suena, así con mucho cariño para ustedes Recuerdos y más los... Siente que el tiempo que tengo sin verte Me da sentimientos deseando tenerte Qué triste quedó Y no me recuerde Y no me recuerde Llevo a mentir Siempre de amor Hoy estoy solo y a todos Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Como siempre Recordando ayer Los francos, francos y cinco Ya no me vayas Yo te pido Me recuerde Llevo a mentir Siempre de amor Hoy estoy solo y a todos Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Recordando ayer La vi por mi mamá A qué tarde Cuánto de alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Que en la torre fue cobarde Al guardar en su rollo Callaba Callaba En el frío Que era el frío de la ausencia Que en mi miedo Que en mi miedo Quiero ver el frío Que penetraba en mi cuerpo Con tu presencia Incentivante y acompudido Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Muchas gracias amigos, amigas Los francos Vamos a irnos a un pequeño receso Los dejamos en el otro escenario Con los amigos de Marín Porquesta Los legendarios de Sunil Pero Erase una vez Un ratoncito muy veloz Muy enamorado Al que llamaba Espíritu González Esta es mi historia Y lo que pasó Recuerdos y más Con todos Con todos Espíritu González Como un pequeño ciclo Ha tomado mucho trago Porque Rosita lo dejó En los tales de mi anada Pero esta vez lloró De la mostanza que le gusta La dueña de su corazón Espíritu González Espíritu González Al rancho llegó Espíritu González Espíritu González En la palabra mencionó Rosita Vamos a my house A comer frijoles Tortillas Con chile Ella corrió a la ventana Y en donde lo consoló Le dijo que lo adoraba Que Fidi se desmayó Hasta que lo despertaron Ni le pudieron decir Ni le pudieron decir Ni con Rosita se casaba Corriendo él se fue de aquí Espíritu González Espíritu González Al rancho llegó Al rancho llegó Espíritu González Espíritu González La palabra mencionó Y Rosita vamos a pillar Ese cuerpecito Con la fuerza Blanco Oye mi niña Ven a bailar El nuevo ritmo Se llama Ska El nuevo ritmo Que tú bailarás Como si fuera Cha 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 Oye mi niña Ven a bailar El nuevo ritmo Se llama Ska El nuevo ritmo Que tú bailarás Como si fuera Cha 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 Eska 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 Oye Que siempre La fuerza Eska 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 Chimuelo Tiene muy grandes los pies Usa gamas y no suele Bartamulo es muy cierto No me explico, no lo entiendo Porque lo piensan tan mal Tomás, uuuhu Tomás, uuuhu Tomás Qué feo está Chimuelo A una piensa lo van a invitar Todos los demás Mejor se van Solo porque se pone a cantar Y desafinar Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar Corren más Porque el diente solo tiene tres Está Chimuelo Tiene muy grandes los pies Usa gamas y no suele Bartamulo es muy cierto No me explico, no lo entiendo Porque lo piensan tan mal Tomás, uuuhu Tomás, uuuhu Tomás Que feo está Todos los amigos visitantes Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Sean bienvenidos hasta Cajal B Oye mi amigo ¿Qué ha pasado? Yo lo veo con frío Claro mi hermano ¿Tienes alguna receta para eso? Claro compadre Yo sé que es lo que quieres Ahorita te explico Díbelo Déjame, le socas a la coloche Quiero café Quiero café Quiero café Quiero café Quiero café ¡Samparanó! Y yo quiero ver mis amigos del comité con la manita arriba Levántenme esa mano, arriba la 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 mano, venga arriba la mano Que bonito, saludemos a todo el público que nos acompaña en esta tarde especial A todos los visitantes, bienvenidos La invitación para que se quede por acá disfrutando este concierto especial Presentado por Azotaca El recorre que el día de mañana estaremos de vuelta acá con la familia Pastor Amigos, el 23 de enero Con la familia Pastor, esperemos acá de nuevo Todos los invitados Organdino, el famoso buque y saludos ahí Nos vemos mañana Cuando me emborracho, racho No sé que me pasa, pasa Yo encuentro mi casa, casa Yo encuentro la llave Cuando me emborracho No sé que me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave La llave La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave Para Juan González Allá en la Unión Americana, Saludos Cordiales A los amigos de Azotaca La gran familia Gracias por invitar nuevamente por acá Hola Siempre es un placer La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave Ay, Dios mío ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué historia, compadre? ¿Qué historias? ¿Qué historias? ¿Qué historias? ¿Qué historias? La llave La llave No me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave que? La llave, la llave, la llave ¡Vargo suqui! ¡Cayacito!